El Hospital de la Candelaria de Guarne informa cómo está identificado el sistema de selección y clasificación de pacientes en el servicio de urgencias, también conocido como triaje, el cual se define basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo. Desde el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria les queremos recordar cómo funciona el servicio de urgencias, entonces para esto tenemos el triaje, que es un método de clasificación y selección de los pacientes de acuerdo a los signos, síntomas y motivo de consulta que ellos nos refieren y esto nos ayuda a generar prioridad para brindar la atención. Tenemos cinco clasificaciones. El triaje 1 son pacientes que requieren una atención inmediata ya que su estado de salud representa un riesgo vital o una posible muerte, por ejemplo, un paro cardíaco, un trabajo de parto, hemorragias severas, pacientes inconscientes o víctimas de violencia sexual. En el triaje 2, el paciente requiere una atención menor a 30 minutos. Son pacientes con condiciones clínicas que pueden generar un deterioro del estado de salud o muerte, por ejemplo, un sagrado abundante, paciente con asfixia o dolor fuerte en el pecho, envenenamientos, crisis hipertensivas, fracturas abiertas, fiebres altas en menores de un año, entre otros. En el triaje 3, el paciente requiere una atención menor a 2 horas. En este, el paciente requiere una atención menor a 2 horas. Son pacientes que tienen enfermedades que requieren exámenes complementarios y tratamientos y se atienden según la congestión del servicio de urgencias, ya que son pacientes estables. Por ejemplo, heridas que requieren puntos consagrados escasos, diarreo o vómito persistente con deshidratación, sangre en la orina, dolor agudo de cabeza o de abdomen, entre otros. En el triaje 4, son pacientes que representan condiciones de salud que no comprometen su estado general ni presentan riesgos para su vida. Estos pacientes son derivados a consulta prioritaria, la cual debe garantizar la EPS del usuario dentro de las 24 horas. Es importante brindar recomendaciones por lo que devolven al servicio de urgencias. Por ejemplo, tos o gripa sin dificultad respiratoria, vómito, diarrea, ardor al orinar, dolor que no produce limitación, cólicos menstruales, entre otros. Y tenemos el triaje 5, que son pacientes que presentan enfermedades que no representan deterioro clínico y que no afectan su vida. Esta atención la debe garantizar la EPS de cada paciente y brindar una cita por consulta externa antes de las 72 horas. Por ejemplo, tos, dolor y otros síntomas por más de tres días. Dicho esto, los invitamos a todos a utilizar los servicios de urgencias de manera responsable para disminuir la congestión del servicio. Gracias. Gracias.